La gobernadora Lorena Cuellar, acompañada de autoridades estatales, federales y municipales, inauguró el INAFES, festival que ofrecerá más de 80 actividades en los alrededores de la Plaza de la Constitución. La titular del Ejecutivo agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal y el INAFES para hacer posible este evento y se congratuló por el reinicio de los trabajos de rehabilitación de la Iglesia de San José. En su oportunidad, Beatriz Quintanar, Coordinadora Nacional de Difusión del INAFES y representante de Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura Federal, detalló que del 18 al 22 de mayo en el Zócalo de Tlaxcala se realizarán 80 actividades, entre las que destacan conferencias, conversatorios, actividades artísticas, presentación de documentales y entre otras. Cabe mencionar que los municipios que participan en el INAFES son Tlaxcala, Tlaxco, Huamantla, Calvulalpan, Tepeyanco, Totolac y Nativitas, con una pequeña muestra de lo que es el Estado con su arte popular y gastronomía. Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, aseguró que trabajan ya en una propuesta para que las viviendas de interés social incluyan fibra óptica para que las familias tengan acceso a Internet. Durante el Foro México Optical Broadband Summit 2022, el senador explicó que tomaría más tiempo modificar la Constitución para que ello ocurra. Sin embargo, sí podrían cambiar la norma oficial mexicana, referente a la vivienda social, para que éste incluya el cableado de fibra óptica. Los fiscales ucranianos han pedido cadena perpetua para Vadim Shishimarin, el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra en Kiev, acusado de disparar a muerte a un civil que andaba en bicicleta el 28 de febrero. Shishimarin ha explicado que disparó obedeciendo órdenes para evitar ser castigado por sus superiores. Muchas gracias por su amable atención, yo le espero en 60 Minutos con más noticias.